Estamos en Misiones. El número 83 de Vivo en Argentina, en El Dorado. Un amigo que le mandó un besito que supo irse a vivir al Dorado. Contaba unas historias salvajes y tremendas. Espero que Hugo de Cuco se haya convertido en un aventurero y hoy esté desafiando a las Yararás en medio del monte, en medio de la selva. Ya arrancó la semana desafiando a Yararás, así que vamos a ver. ¿Estará ahí? ¿Nos estará escuchando? Hugo de Cuco, nos estás escuchando. El Dorado Misiones adelante. ¿A la cataracta? Claro, claro. Con supuesto, Lalo y Carla, que los estoy escuchando. Aquí estamos, ubicados casi casi en el centro de esta hermosísima plaza. La plaza Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el centro, propiamente dicho, de la ciudad del Dorado. Una plaza nuevita, muy muy nueva. Tiene apenas dos meses de construida. Es una plaza que vamos a ir observando, que tiene un montón de flores, un montón de plantas, un montón de árboles realmente espectaculares. Es absolutamente toda peatonal. ¿Qué quiero decir? Obviamente la plaza es peatonal, pero continúa, es decir, no hay calles. Las calles laterales son peatonales. Hay veredas y ahí, bueno, la gente puede, por supuesto, transitarla. Esta plaza, una de las particularidades que tiene aquí en el Dorado, es que como fue construida ahora, es muy moderna, se construyó de tal manera. ¿Vieron qué feo que es cuando uno va a un lugar y en las plazas o en el lugar está lleno de cables? Está todo el cielo lleno de cables. No hay cables. Bueno, eso es feo. Esta plaza no hay cables. Todo es subterráneo. Como es nueva, se construyó de esa manera. No solamente eso, sino que también tiene un Wi-Fi en todos los sectores y además una de las cosas gratamente que nos sorprendió, que estuvo buenísimo ver como más temprano. Ahora van a ver que hay muy poca gente porque hace mucho calor, 34 grados, humedad alta, están todos durmiendo en la siesta. Pero sí, está lindo, está agradable porque hay mucho viento. El tema va a ser después que vamos a terminar Fucsia, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que había muchos chicos con sus netbooks. Estaban trabajando todos los chicos que habían salido del colegio, se reunían abajo de los árboles y estaban todos trabajando con las netbooks que ha entregado el gobierno y que hace poquito las veíamos en Ushuaia. Bueno, aquí estamos. Estamos en el Dorado, una ciudad que tiene 80 mil habitantes, una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años y que además tiene la particularidad que vamos a comer realmente muy rico y muy bien. Vamos a preparar un Dorado. Vamos a hablar también, vamos a hablar también. ¿Les gusta la miel? ¿Te gusta la miel, Lalo, Carla? Sí. A mí siempre me dio impresión de chiquita porque para mí que la miel adentro tenía abejas. Siempre me pasó eso. Tengo un problema que tengo. Bueno, hoy vamos a ver todo el proceso porque vamos a tener abejas. Entonces, muchas abejas vamos a tener acá y algunas las voy a tener en la mano, pero me dijeron que no pican. Yo me animo. Después vemos. Si me pican, me pongo barro. ¿Será que te quieren poner en riesgo todo el tiempo ahora? Después de la yarará. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y otra cosa. Hicimos una promesa, en realidad propuse una promesa. Pueden votar también en el Facebook de Vivo en Argentina. Sí. Si las cataratas llegan a ser elegidas, el viernes voy a hacer lo que la gente quiera o pida. Oiga. Es decir, por ahora, algunos dicen que, es verdad, algunos propusieron que me corte el pelo en vivo, en el programa que me afeite la balusa, que me corte el pelo, no lo van a lograr. ¿Por qué? Yo voy a hacer lo que la gente quiere, pero no lo van a lograr. Pero si estás diciendo lo que la gente pida. Si la gente pide corte de pelo, lo voy a decir. Hagamos campaña por el corte de pelo. No, no, no. Bueno, otra opción es que me tire al agua, que es por ahora la que viene ganando. Así que... ¿Que te tires al agua de la catarata? Que hagas la famosa del zapatito, no. Qué plano raro en la tele pública ese. No, 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 no. Conductor de televisión. No, algo vamos... Algo... Sí. Conductor de televisión se arroja a las turbulentas aguas del Iguazú. ¿Te imaginas? Para festejar a las catarata del Iguazú como maravilla. Récord mundial en YouTube. Pero bueno, el pelo viene segundo, el pelo viene segundo, pero no creo que llegue a cortarme el pelo, vamos a ver. Y si no, ¿qué puede ser? Bueno, estoy con las chicas, eso significa. Y lo que ustedes quieran, está abierto a todos. No, está abierto a todos, pero tirarse al agua, no. No. Porque con 34 grados a la sombra, tirarse al agua es casi nada. Claro, cualquiera se tira al agua. Es un premio, no, no, no. Podría ser que dejes de comer por un mes. Todo mucho, eso, eso, eso te iba a decir. Hay mucha gente que está votando eso. Que deje de comer por una semana, están proponiendo. Por ahora la mayoría está proponiendo eso. Que deje un poco de todo, ¿no? Pero bueno, acá la gente cuando me vieron recién dijeron, no, está gordo, está flaco. No, yo estoy en mi peso. Bueno, estoy con las chicas. Para recordarle, voto catarata. Por mensaje de texto, 56, 56. Y si no, voto catarata.com. Recuerden que el viernes es el día de la elección, por la mañana, porque es en Europa. Y por la tarde, hasta última hora del jueves, tenemos la posibilidad de votar. Estamos en El Dorado. Estamos en Misiones. Mucho calor, calor misionero. Este es el informe, la presentación de este lugar para todo el país. Adelante. Aquí están Misiones. Con toda su fuerza. Con todo el encargo. El Dorado es una ciudad ubicada al noroeste de Misiones. Es la tercera más grande de la provincia. Se encuentra a 105 kilómetros de Puerto Iguazú y a 1.185 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad fue fundada el 29 de septiembre de 1919 por Adolfo Julio Schwellm, quien la imaginó como polo de desarrollo industrial y agrícola. También un centro de colonización europea. Los principales fueron daneses, alemanes, suizos y polacos, a los que se le sumaron los criollos. Para el visitante, el mayor atractivo de la ciudad es el Parque Schwellm, que contiene un extraordinario vivero y el Museo Municipal. Los numerosos campings de la zona ofrecen una alternativa económica y natural para visitar esta hermosa ciudad misionera.